Y el Teatro Colón presenta el segundo torneo de dramaturgia. ¿De dónde sale esta idea tan interesante de el segundo torneo de dramaturgia aquí en el Teatro Colón? Esta idea parte del director del Teatro Colón, Manuel José Álvarez, y nace por una inquietud que hay de saber qué está sucediendo con la dramaturgia local, la dramaturgia que se hace en Colombia. Y como objeto se toma un torneo que es de una persona que se llama Jordi Casanovas, español, que lo hace el Festival de Temporada Alta en España. Y nosotros le hacemos unos ligeros cambios, pequeños cambios, en donde la idea es encontrar esos textos dramaturgicos por medio de un juego. Y el torneo es leer los textos, los textos en vivo, ante un público, y el público es el que decide qué texto le gusta más, y por ende cuál texto sigue avanzando, como esto es como el mundial de fútbol, a las siguientes rondas o las siguientes fases. ¿Y cómo es el trabajo de los actores que van cambiando en cada interpretación? Sí, bueno, es que esto lo interesante es que es un juego de azar. Tenemos ocho textos seleccionados, ¿no?, luego de una convocatoria previa que se hizo, y esos ocho textos entran en un sorteo al azar, se van enfrentando entre ellos. Pero tenemos un gran equipo de directores, otro de actrices y uno de actores, que igualmente entran en el sorteo. Y por sorteo ellos van entrando y van conformando los equipos. Como recuerdan, los lineamientos del texto son dos actores, un director. Entonces, ellos en la primera fase, ¿cierto?, conforman esos textos, tienen la tarea de leer los textos ante el público en vivo. Si logran pasar, si al público le gusta esa lectura y siguen a la siguiente fase, por decir semifinales, vuelve otra vez todo a sortearse, ¿no?, se sortea de nuevo en los equipos. Así que todo el mundo tiene oportunidad de participar. Cuando hablas de lectura, ¿es la lectura normal o ya es como con algo de actuación, porque vi que les entregan los textos antes para que ensayen? Sí, nosotros lectura dramática. Es una lectura dramática que tiene, obviamente, una intención. Puede tener ciertos movimientos. No es una apuesta escénica, pero es una lectura del texto interpretada. No es una apuesta escénica, pero no es una apuesta escénica. No es una apuesta escénica, pero es una apuesta escénica, así que lo desea seguir mejorando.